Reunión próxima entre la familia de Mbappé y el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al día. Pues bien, vamos con actualización de datos, última hora respecto al futuro de Kylian Mbappé, porque tal y como comentan desde RMC Sport, es decir, desde Radio Monte Carlo, se prevé una reunión entre el entorno de Kylian Mbappé, es decir, entre la familia de Mbappé y el Real Madrid. Esta reunión tendría como pretexto principal acordar los derechos de imagen, que si recordáis, semanas atrás ha sido el gran tema, digamos, de cierre en toda esta cuestión de Kylian Mbappé. Tanto Real Madrid como PSG parecen optimistas, aunque obviamente si el futbolista a estas alturas no ha renovado, tiene más sentido que sea optimista el Real Madrid que el PSG, o al menos así lo veo yo. Pero parece ser que el motivo de la reunión la próxima semana entre Real Madrid y el entorno de Kylian Mbappé, es decir, Faisal Amari, la abogada, no sé si el padre, pero parece que sobre todo la madre, que es la que está agitando toda esta cuestión económica, estrictamente económica, pues parece que la semana que viene, como decimos, va a haber reunión con esta cuestión. Y esperemos que todo se pueda cerrar porque estos suenan a flecos, pero suenan a flecos agitados, agitados particularmente por el entorno próximo de Mbappé y Faisal Amari, que parece el elemento más discordante en toda esta cuestión, porque parece que el futbolista lo tenía todo absolutamente claro, que él deportivamente quiere jugar en el Real Madrid, que quiere un nuevo impulso en su carrera deportiva, como digo, a estas alturas, si no ha renovado es por algo, pero este asunto de los derechos de imagen está revolviendo todo. Ahora mismo Faisal Amari está en Doha, se ha hablado también de una posible reunión entre Faisal Amari con directivos del Paris Saint Germain, incluso se podría hablar de Nasser Al-Khelaifi, una reunión con Nasser, que actualmente no estaría en París, pero lo que está claro es que ahora mismo parece que el elemento final de todo el asunto Mbappé tiene que ver con los malditos y manidos derechos de imagen, donde el Real Madrid entiendo que cederá, donde al final si Mbappé de verdad quiere jugar en el Real Madrid, tiene que ser un añadido a toda esta cuestión, pero no el elemento principal que haga al final que juegue uno en el Real Madrid, y al final, lo dicho, que termine todo en buena línea y juegue en el Real Madrid. Pero si Mbappé quiere jugar en el Real Madrid, tiene que tener claro que va a cobrar menos dinero en todos los conceptos con respecto al PSG, y si al final se quedara en el Paris Saint Germain, que esperemos que no sea así, yo lo veo casi utópico, pues chico, el Madrid está por encima de todo, incluido de Mbappé. Y si Mbappé no juega en el Real Madrid, está claro que reporta por encima toda la cuestión a título económico con respecto al proyecto, con respecto a lo deportivo, con la marca Real Madrid y con lo que era su sueño desde pequeñito. Él verá qué es lo que va a hacer, esperemos, como digo, que termine jugando en el Real Madrid, pero también entiendo que a la gente todo esto se le esté haciendo ya un poquito bola, y el entorno, desde luego, uno ve que no está ayudando ahora mismo a que todo ya sea fluido al 100%. Insisto, yo veo a Mbappé en el Real Madrid, hay muchísimos más motivos para ser optimista que no serlo, para no serlo, pero, como decimos, este es el fleco final y la cuestión final para que Kylian Mbappé sea nuevo jugador del Real Madrid.